El disco que violaba a los niños desde que nacían hasta que morían y después de muertos a todos los senadores de Nueva York y de Washington los hipócritas los ladrones dragones, sardos y sinvergüenzas un foco de pedófilos criminales ladrones una cueva de monstruos ladrones kene... kene nos monstruos montr altitude hago todo bien los cerros los cerro hijos de satanás rpientes la 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 si es el pra y pra y y ill l an 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 los 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 lo morte muerte qué piensas tú tonto tonto le cogía hizo bien swag hizo bien swag Muy bien, muy bien, muy bien. Techo, techo, techo. Ladrón, ladrón. Yo, yo, techo, yo, 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 techo. He apreciado las prostitutas, homicidas, asesino. Yo, yo. Ah, pues yo también. Yo, yo. Son, va, son, va, son, va, son, va. Yo, perdón, yo, perdón. Yo, yo. Yo, un idiota. Yo, yo, asesinando niños. Yo, yo. Sirviendo a los Illuminatis. Yo, yo, el pueblo norteamericano es de dragones, sinvergüenzas, mangantes, chorizos y de corruptos. El pueblo norteamericano es pedófilos y criminales. Guerra, guerras, pero guerras en el mundo entero. Los nicotis, la NASA vive en terror, los astronautas viven en terror. La CIA vive en terror, los gobiernos, muchos senadores viven en terror. miedo repugnante es eso el ovnis 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 de Fidel Castro del surto del surto espiritista hipnotizado una de las candidaturas a la Casablanca espiritista de la CIA en un motel de Las Vegas y con muchos millones en el triángulo de las Bermudas ovnis 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 hecho polvo de acero inoxidable en las torres gemelas y en la torre volsiete polvo yo tengo bombas atómicas miles cientos de miles yo mandé bombas atómicas a todos de Nueva York y de Washington mandé bombas atómicas a los senadores a todos porque cuando se manda bombas atómicas a un senador de Norteamérica o por lo menos antes automáticamente te venía la respuesta de que había recibido bombas atómicas para todo el mundo un hombre valiente un hombre generoso con talento con ganas de abrir los ojos a la humanidad yo yo entuza yo yo españoles y no españoles son el foco de las matanzas el terror y el atraso y la ruina yo tengo bombas atómicas miles cientos de miles ¿comprendéis ahora? ¡Miedo! 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 ¡Miedo!